¡Lucha! 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 Sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Siendo hasta abajo, compadre Un, dos, tres Sigo, 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 sigo Ahora me estás fina Ey, ey, ey Dime dónde entraba tu clase Ey, 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 ey Dime cómo te llamas Ey, 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 ey Y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile Es un alto va Es algo que tengo y soy profesional Me gusta mucho el baile Es un alto va Es algo tengo tengo que ser profesional Tengo que caminar Dime dónde tratas Dime cómo te llamas Manique a visitar Trabajo en el dinero de nosotros Es algo tengo tengo que ser profesional Trabajo en la barata de su otro Es algo tengo tengo que ser profesional ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¡Se cayó la trompa! ¡Cierra de nada! ¡Recóquenla! ¡Nadie!